¿Cómo activar localización en un iPhone 11? Si tienes un iPhone 11 y quieres activar la localización, es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar de una manera muy, pero que muy rápida. En un minuto seguramente ya sabrás cómo activarlo. Lo primero que tienes que hacer para activar la localización es entrar en la aplicación de ajustes. Ahora que ya estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de privacidad y seguridad. Es este con la mano blanca y el icono azul, el fondo azul. Una vez que has encontrado este apartado, tienes que entrar dentro de él. Y cuando estás dentro, simplemente la primera opción, la de localización, tienes que volver a entrar y ahora darle un toque aquí para activarla. Una vez que la tengas activada, tiene que desplegarse esta lista de aquí y si sales para atrás, tienes que poner que sí y ya tendrías activada la localización. Y así sería. Así es como puedes activar la localización en un iPhone 11. Si tienes alguna duda, déjame un comentario y te intentaré ayudar. Hasta la próxima.